La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, presentó este miércoles el primer informe de labores de su segundo periodo al frente de la institución, en los que destacó la reducción de la mora de casos, la resolución de estos, así como la cobertura lograda por la institución y el trabajo interinstitucional. La fiscal aseguró que en este primer periodo de labores de su segunda gestión ha trabajado todos los días para que la institución sea objetiva, imparcial y apegada a la justicia de la ley. Al pueblo de Guatemala debo expresar que he trabajado día con día para garantizar una cultura de legalidad y respeto a través del fortalecimiento del Ministerio Público, logrando un trabajo objetivo, imparcial y sin tipo de sesgo alguno. Se ha buscado que las investigaciones sean siempre rigurosas, respetuosas de los derechos humanos y de las garantías procesales, estrictamente enfocadas en el cumplimiento de la ley. Por su parte, el presidente Alejandro Yamatey también participó en el acto, en el cual resaltó que hace un año tomó la decisión de volver a nombrar en el cargo de fiscal general a Consuelo Porras, señalando que tomó la decisión correcta al observar los resultados del ente investigador. Además, señaló que aunque existan muchos criterios hacia la jefa del Ministerio Público, no tienen fundamento, señala. Hace un año tomé la decisión soberana de nombrarla para ocupar el cargo de fiscal general por un segundo periodo constitucional. Y hago énfasis en soberana porque lo hice a pesar de la intromisión de algunos en advertencias, en amenazas, para no nombrarla. Y creo haber hecho lo correcto y estoy convencido que hice lo correcto. La primera vez se llevó a cabo una metodología pública y transparente para este proceso de designación. Durante dos rondas de entrevistas públicas, conversé con los aspirantes y conocí de sus planes de trabajo en un proceso al que le dimos total transparencia al ser transmitido por la televisión y las redes nacionales, por las redes sociales, con un alcance superior a los nueve millones de usuarios. Las autoridades del Ministerio Público señalaron que desde mayo de 2018 hasta marzo de 2023, el ente investigador recibió 2.084.503 denuncias, de las cuales han sido resueltas un 92%, que equivalen a 1.863.822 denuncias resueltas.